Estoy con Ezequiel y estoy indignadísima. Y os voy a contar el porqué. Porque resulta que Ezequiel, Antonia y cinco vacas más que vinieron aquí a Santuario Vegán y otras que fueron también a Santuario Gaya, son de un decomiso por un caso de maltrato que en su momento fue denunciado. Esto pasó en mayo del 2016. Mayo del 2016. Han pasado ocho años. Ocho años han pasado. Pues ocho años después, ahora en mayo del 2024, va a salir el juicio. Ocho años después. Durante estos ocho años al ganadero no le han sancionado. Durante estos ocho años al ganadero no le han inhabilitado para tener vacas. Y quiero que seáis conscientes. Si los animales están desprotegidos, hasta qué punto están desprotegidos animales considerados de garanja. Va a ser el juicio ahora, en unos días, y no sabemos tampoco si este ganadero va a querer recuperar sus vacas. Después de ocho años las condiciones que llegaron, que algunas murieron y otras estaban en los huesos. Otras sufrían raquitismo y era horrible como estaban. Así que os iremos informando. Durante estos ocho años, evidentemente, se han cuidado a estas vacas y a estos toros. A Ezequiel le han pasado muchas cosas. Ha tenido cáncer en los dos ojos. El último día le nuclearon, la última vez que le operaron, le tuvieron que nuclear, le tuvieron que quitar el ojito porque tenía el tumor bastante extendido. A nosotros nadie nos ha preguntado por las vacas ni la administración. Evidentemente al ganadero le importan menos. Y ya os contaremos a ver si quieren recuperarlas, a ver en cuánto le sancionan al ganadero y a ver cómo queda la historia. Pero os puedo asegurar que, al menos en este país, la protección que tienen estos animales es nula. Cuesta mucho llegar a un juicio, cuesta mucho poder denunciar. Y cuando se denuncia, ocho años para un juicio. Así que desearnos suerte y desearles suerte. Y espero que quien le hizo todo el daño que les hizo, reciba el escarmiento que merece. Y por supuesto, le inhabiliten para siempre para tener ningún tipo de animal.